El tema que me tocó, que me interesó muchísimo, precisamente por la formación que tengo de economista. Y es sobre los Rothschild que, digamos, poder examinar un poco la historia de esta familia, cuál ha sido la evolución y en dónde están hoy en día. El hilo conductor que he querido hacer para esta mañana es sobre las teorías de conspiración. Porque lo que vamos a ver es que alrededor de esta familia se han creado varios mitos algunos con algunos fundamentos, otros no tanto, y hacer al final una reflexión sobre cómo estas teorías de conspiración pueden tener efectos reales y muchas veces trágicos. Y entonces, esa es la razón por la cual quiero, digamos, tomar como el hilo conductor las teorías de conspiración. Entonces, empecemos. Como algunos de ustedes sabrán, la historia de esta familia empieza en Frankfurt. La foto que ustedes ven acá es la del gueto. Ustedes pueden ver acá una curva en esta ciudad que está afuera de las murallas de la ciudad. Y básicamente, este gueto fue inaugurado más o menos en 1462 y fue cerrado aproximadamente en 1811. Algunos dicen que fue cerrado antes, en 1796. Bueno, ahí hay una discusión al respecto. Por supuesto, en 1462, cuando fue inaugurado, eran pocas familias las que habían en ese entonces, 16 familias o 15 familias, dicen algunos, y más o menos eran 110 personas las que habitaban ese gueto. Conforme fue pasando el tiempo, por supuesto que fue creciendo y se cree que llegó a tener en su momento más de 3 mil habitantes con 195 casas. Eran apenas 330 metros de largo esa calle y tenía entre 3 y 4 metros de largo, lo cual obviamente lo hacía muy estrecho. Se cree que se tenían, como ya estaban obviamente sobrepoblados, que se tenían un límite de casamientos al año. Algunos estiman que eran solamente 12 casamientos al año que podían haber, porque obviamente eso significaba que iba creciendo y los judíos en ese momento no podían salir de ese lugar. Es ahí en donde se origina la familia Rothschild, como vamos a ver, y las condiciones en las cuales vivían obviamente eran muy precarias, incluso las condiciones higiénicas se podrán imaginar que eran muy precarias porque obviamente eran muchas personas para un espacio tan pequeño. En las noches se cerraba el gueto, se cerraban los fines de semana y se cerraban también para las fiestas cristianas. Así que la vida de los judíos en ese momento pues era bastante dura. En ese ambiente es que crece, digamos, y nace Meyer Rothschild, quien fue quien inició esta dinastía, nació en 1744 y fue uno de los ocho hijos de Amschel Moses Rothschild, que falleció en 1755, si ustedes hacen las cuentas. Él queda huérfano, Meyer queda huérfano muy temprano, a los nueve años aproximadamente, y su madre falleció un año después. Luego de quedar huérfano, con ayuda de la familia, tiene por cuestiones del destino, la fortuna de irse como aprendiz con Simon Wolf Oppenheimer a Hanover. ¿Por qué es importante esto? Porque esta persona era el nieto de Samuel Oppenheimer, un destacado banquero judío. Y en esa, digamos, experiencia que tuvo, aprendió sobre comercio exterior y el intercambio de las monedas. El padre de Meyer ya era, digamos, alguien que estaba con negocios, digamos, era una persona que se dedicaba también a los negocios, también se dedicaba al intercambio de monedas, es decir, tenía sus orígenes también en el mismo negocio. Pero sin duda alguna, el hecho de haber podido estar en este tipo de aprendizaje a tan corta edad, lo marcó y fue lo que le permitió de alguna forma poder destacarse. Regresa a Frankfurt a los 19 años, en 1763, a trabajar en el negocio de Sormann. Así que la formación la tuvo. Se convirtió en un comerciante de monedas raras y se ganó el patrocinio del príncipe heredero Guillermo de Géz, que anteriormente también había patrocinado a su padre. Vean que aquí hay una contradicción o aparente contradicción. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que estos judíos tenían la posibilidad, algunos de ellos por supuesto, de acceder a la nobleza de la ciudad, tenían la posibilidad de poder comerciar, de poder tener negocios, pero al mismo tiempo tenían que vivir en el gueto. Entonces tenían cierto privilegio, digamos, pero al mismo tiempo sus condiciones de vida pues estaban sujetas a lo que estaban viviendo el resto de los judíos en ese momento. Luego expandió su negocio a otras, a otros mecenas nobles y también expandió sus servicios financieros a Guillermo y en 1769 obtuvo el título de agente de la corte y era básicamente, eran llamados los judíos de la corte y que eran básicamente, tenían una función en ese momento y era que les prestase dinero a los nobles de ese entonces. Como vamos a ver, los cristianos no podían dedicarse en principio a ese negocio, entonces quienes ocupaban ese puesto eran los judíos de una forma utilitaria. Se les limitaba la libertad, se les limitaba sus derechos, pero se les utilizaba para que pudieran desempeñar esta función. Y eso fue, digamos, lo que le permitió a Meyer poder tener acceso a una amplia gama de negocios que los aprovechó de una forma extraordinaria. Fue consolidando su posición como principal banquero internacional de William IX y comenzó a emitir préstamos internacionales tomando prestado del mismo capital de quien era su patrocinador o su mecenas en ese momento. Y aquí sucede otro giro del destino y es que en las guerras napoleónicas, pues Napoleón invade la ciudad, Guillermo había apoyado a Prusia y entonces parte del castigo que se le pone, pues obviamente es el exilio y quien creen que se quedó a cargo de la fortuna de Guillermo, pues fue Meyer. Y a partir de ahí, por supuesto, se van a crear algunas teorías de la conspiración, como lo vamos a ver más adelante, pero esto le permitió a Meyer poder ampliar su negocio porque básicamente se queda a cargo de la fortuna de Guillermo, lo cual obviamente él agradece muchísimo y tiene que hacer transacciones de una forma, digamos, bastante inteligente para evadir los bloqueos que hacía Napoleón o que tenía Napoleón para que Guillermo no pudiera acceder a su riqueza. Pero eso también le permitió a Meyer poder utilizar parte del dinero para poder prestar o dar préstamos a nivel internacional. Algunos cuestionaron eso y se dice que incluso se quedó con parte de la riqueza de Guillermo, algo que por supuesto no está demostrado. Como resultado de estos negocios, Meyer amació una fortuna nada despreciable y en 1810 estableció una sociedad con sus cuatro hijos que todavía estaban en Frankfurt. Meyer tuvo 10 hijos, bueno, 19 hijos en realidad, 9 se murieron, 10 sobrevivieron, eran 5 hombres y 5 mujeres. Los únicos que podían heredar en la familia eran los hombres y por eso vamos a ver que cuando se hace la expansión en Europa, quienes hacen esa expansión son los hombres. Las mujeres automáticamente son excluidas del proceso, ellos y sus esposos, ¿sí? Algo muy triste, por supuesto, ¿verdad? Pero son hijos de su época, ¿verdad? Era lo que estaba sucediendo en ese momento, lamentablemente. Su hijo Nathan ya se había establecido en su negocio en Manchester y Londres, como vamos a ver. Meyer murió el 19 de septiembre de 1812 en Frankfurt a la edad de 68 años. La verdad es que no estaba muy grande, ¿verdad? Todavía podía haber vivido un poco más. Fue enterrado en el antiguo cementerio judío de Frankfurt junto al gueto. En Frankfurt hay una calle y un parque que lleva su nombre y en 1817 le fue otorgado un título de nobleza póstumamente por el emperador Francisco I de Austria. Entonces, llevó una vida, digamos, extraordinaria porque fue él el que logra salir del gueto para poder tener oportunidades en el exterior. Vamos a ver que Meyer va a aprovechar parte de, digamos, el contexto que se estaba dando político, cultural y económico. Ahora, antes de continuar, la pregunta era ¿por qué un judío podía dedicarse a las actividades financieras? ¿Cómo podía? Porque si ustedes se dan cuenta, las condiciones para los judíos eran terribles y no solamente eran Alemania, también era en el resto de Europa. Y básicamente, la iglesia le había declarado la guerra a los prestamistas de dinero que cobraban tasas de interés en el siglo XIV, poniéndolo como algo equivalente al asesinato o al incesto. Entonces, los cristianos no podían dedicarse a esta actividad y se le dejaba ese trabajo a los judíos por considerarlos personas de rango inferior. Entonces, tenían que hacer el trabajo sucio, digamos. Los judíos incluso tenían límites para las profesiones a las cuales se podían dedicar. No se podían dedicar, por ejemplo, a la agricultura. No se podían dedicar a eso. Y entonces, se dedicaban a ser cambistas y a prestar dinero. Y en ambos casos, obviamente, ganaban dinero. Pero tenían que pedirle permiso al rey para poder operar. Y si morían sin herederos, pues automáticamente la fortuna le quedaba al rey. Las conexiones políticas que tenían que tener para poder acceder a este tipo de privilegios hacía que sus costos fueran altos, por lo cual tenían que cobrar tasas de interés pues relativamente altas. Y de ahí, por supuesto, hay toda una leyenda, digamos, acerca de los judíos, digamos, de que son capaces de generar dinero y de cobrar altas tasas de interés. Algo importante también es que, por ser, digamos, no tener una patria, tenían que darle importancia a cómo podían trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Y eso se les permitía los niveles de educación que ellos podían obtener. Como les interesaba poder leer la Torah, porque era importante para ellos, usualmente sabían leer y tenían un nivel de educación superior al promedio de los ciudadanos de ese momento. Y por eso muchas veces eran las únicas personas que podían hacer cuentas y tenían, por supuesto, un nivel superior al promedio de los europeos en ese entonces. Eso les permitía, por supuesto, acceder a este tipo de industria, que era prestar dinero y ser cambista, porque obviamente hay que tener cierto capital humano para poderlo hacer. Eso explica también, digamos, el tema de Meyer. Entonces, esa buena educación que pudieron haber tenido y que todavía creo que es una tradición dentro del pueblo judío, pues les ha permitido alcanzar esos niveles de éxito. Otro tema importante es que la reforma protestante ayudó a la actividad de los judíos, ya que hay que recordar que en la visión protestante no se ve con malos ojos el cobrar tasas de interés o el lucro. Y eso, digamos, fue un cambio importante en la Europa de ese momento. Esto era una ventaja porque podían operar con más tranquilidad, pero por supuesto también tenía una desventaja y es que iban a tener más competencia. En la medida en que esto ya no iba a ser considerado malo y que era solo exclusivo para los judíos, eso iba a implicar que los cristianos, que obviamente eran la mayoría en Europa en ese momento, iban a poder acceder a este mercado dedicándose al mismo e iban a ser la competencia de los judíos. Hecho ese paréntesis, sigamos. Como les anticipé, Meyer tuvo cinco hijos y cada uno de ellos viajó a las principales ciudades de Europa en ese momento. Amschel se quedó en la casa de Frankfurt, que era pues de donde eran originarios. Salomon en la casa de Viena, Nathan en la casa de Inglaterra. Nathan va a ser el personaje más importante junto con James de esta generación y de hecho va a ser el personaje que va a liderar a la casa de Robschild al, digamos, prestigio que tuvo posteriormente. Carl en Nápoles, que fue de las casas menos, digamos, prósperas, podríamos decir. Y James, como decía, de la casa de Francia, que fue también después de la muerte de Nathan, fue de los más destacados miembros de la familia. ¿Qué podemos decir de Nathan? se dice que se hizo ultramillonario, ultra rico con la batalla de Waterloo. Vamos a ver que ahí hay toda una serie de leyendas alrededor del mismo. Salvó al Banco de Inglaterra. Esto es importante porque era el equivalente al Banco Central de ese momento. En economía decimos que los bancos centrales son los prestamistas de última instancia. Cuando los bancos fallan, pues, ¿quién es el que presta? el Banco Central. Bueno, Nathan salvó o fue el prestamista de última instancia del prestamista de última instancia. Entonces, se generó un prestigio enorme a partir de ese acto que fue en 1825 y que le permitió acceder a todo el mercado financiero europeo, lo cual consolidó la posición de los Rothschild en ese momento. Como decía, fue el jefe de la familia luego de la muerte de Mayer, que ya la habíamos dicho, y llegó a ser el hombre más rico de Inglaterra y el hombre más rico del mundo en su momento. Fue el más rico de los hermanos, una persona de negocios muy talentosa y vio desarrollar el banco familiar acomodado y limitado a Frankfurt a convertirse en una multinacional en el continente europeo. ¿Qué teorías de la conspiración hay de Nathan? Se cree que en las guerras napoleónicas fue lo que le permitió a los Rothschild hacer crecer exponencialmente la riqueza. Tienen algo de verdad, porque fue digamos el momento en el cual pudieron hacer o expandir gran parte del negocio y vamos a ver que esta teoría de la conspiración es la que le permite acceder a todo el mercado financiero y lo voy a explicar a continuación. Primero porque se cree que utilizaron la riqueza de William el noble que era el mecenas de la familia de forma indebida y para sus propios intereses lo cual digamos no hay prueba de ello como les digo que era lo que hacían era simplemente que ellos tenían que administrar ese dinero obviamente lo ponían a trabajar como se dice usualmente lo prestaban y los intereses pues se los pasaban a Guillermo quien de parte de él nunca hubo una acusación de que hubiera habido un mal manejo de los fondos así que digamos podemos decir que esa aseveración de alguna forma puede estar descartada lo segundo y más controversial es que se cree que Nathan utilizó información privilegiada de la derrota de Napoleón para manipular las bolsas de valores de Londres algunas teorías llegan al extremo de asegurar que Nathan presenció la batalla de Waterloo estaba viendo la batalla de Waterloo y que ve cuando Napoleón es derrotado toma su caballo viaja hasta la la playa allí se encuentra un marinero que le dice que quiere que lo lleve al otro lado del canal de la mancha supuestamente había una tormenta enorme nadie se atreve a llevarlo y este le dice bueno yo te ofrezco llevar por dos mil francos que en ese momento era una fortuna él consciente de supuestamente de las ganancias que podía tener paga los dos mil francos atraviesa el canal de la mancha llega a la bolsa de valores de Inglaterra y él era famoso porque tenía una columna en la bolsa de valores de Londres en donde usualmente se recostaba y pensaba los movimientos que iba a hacer en la bolsa de valores supuestamente llega a la columna pone un rostro de preocupado desencajado y dice algo malo pasó esa es la impresión que él quiere dar supuestamente todos los inversores lo ven y dice perdimos la batalla de Waterloo todos comienzan a vender sus acciones supuestamente caen las acciones 98% él había instruido a sus agentes para que compran mientras hacía toda esta escena había instruido a sus agentes para que compraran las acciones a un precio de quemazón como decimos usualmente cuando llega la noticia de que ganó Inglaterra que creen que pasó todo mundo a comprar las acciones verdad porque era una buena noticia y él aprovecha a venderlas y se hace el hombre más rico de Europa de la noche a la mañana creo que no eso se desarrolla creo yo en los años 20 ahora en el siglo 20 en el siglo 20 ahora yo les estoy contando la teoría de conspiración verdad esto es lo que se dice de él y es mucha de esta teoría surgió como vamos a ver en 1840 con dos autores que odiaban a los Rothschild y entonces la pregunta es qué pasó en realidad porque esto ha sido motivo de discusión hasta el día de hoy como vamos a ver los Rothschild fueron muy cerrados con los ataques que les hacían nunca sacaban comunicados conferencias de prensa verdad diciendo yo voy a negar categóricamente esto porque los ataques además hubiesen tenido que hacer eso constantemente como vamos a ver posteriormente porque los atacaban una y otra vez la referencia digamos lo que cree lo que se cree que realmente pasó por cierto uno de los nietos de él como vamos a ver aclara esta historia para un periódico inglés décadas más adelante casi un siglo después pero lo que se cree es que en realidad él sí se entera antes se entera antes no porque estuviera en la batalla no hay ninguna evidencia que él estuviera en la batalla ni mucho menos tenía digamos el temple para estar viendo una verdad ir a ver la batalla ahí que es lo que sí tenían un sistema impresionante de comunicación entre las distintas casas de Rothschild en ese momento todavía no estaban tan desarrolladas esperamos el sistema pero lo van a desarrollar de una forma tan impresionante que va a ser su principal ventaja competitiva ninguna ningún ningún otro ninguna otra empresa iba a tener el nivel de conexiones y de comunicaciones que ellos iban a tener cuando recuérdense no existía ni el telégrafo ni el teléfono entonces lo que tenía era un sistema de mensajeros que llevaba información de una forma muy rápida entonces ¿qué se cree que pasó? lo que se cree es que en realidad él a través de uno de sus agentes algunos creen que fue de Bélgica otros creen que fue de Amsterdam le llevan un periódico con la noticia de lo que había ocurrido como era muy rápido su sistema se lo llevan más rápido digamos incluso que lo que el gobierno inglés se enteró y es supuestamente Nathan quien lleva la información al gobierno inglés cuando se entera y entonces sucede esto ahora ¿qué pasa con toda la historia de la bolsa de valores? bueno no hay evidencia de que la bolsa de valores haya colapsado un 98% ni mucho menos ¿qué estaba pasando en ese momento? como en cualquier circunstancia política económica complicada la bolsa de valores si era muy volátil en ese momento no se sabía cuál era el resultado y si las bolsas de valores no por no por la acción de Nathan sino porque así estaba sucediendo en el contexto de una guerra los precios están relativamente bajo de las acciones y de los bonos nadie sabía cómo iba a terminar entonces lo que sí hace Nathan es comprar bonos de el del tesoro digamos de Inglaterra de hecho parte de la fortuna de los Rochal es financiar gobiernos como vamos a ver de ahí nace gran parte de su fortuna y él compra esos bonos apostando aquí va a ganar Inglaterra por supuesto fue una movida muy arriesgada incluso antes de que él supiera la información y si tuvo una ganancia una ganancia porque en dos años que se recupera la economía de Inglaterra entonces obviamente él tuvo una ganancia al vender sus acciones y sus bonos claro él su principal función en estas guerras cuál fue proveer de oro a las tropas inglesas y el resto digamos de tropas que estaba peleando contra Napoleón esa era parte de su función que por cierto parte de lo que pudo haber sucedido ese día que algunos lo creen es que cuando se entera Nathan que pierde Napoleón él le había apostado a que la guerra iba a durar más tiempo y sucede que no que duró menos tiempo de lo que creía entonces el oro que había comprado para proveer a los soldados en tierra europea continental pues lo tiene que vender rápidamente y con eso comprar o invertir en la bolsa de valores ese movimiento se cree que sí lo hizo aunque por supuesto siempre está digamos la duda de qué realmente pasó pero lo que sí es cierto es que no hubo digamos ese extremo de que él estuvo en el día de la batalla de water incluso se llegó a decir que él había financiado ambos lados de la guerra esto va a ser una constante se va a decir que en las guerras de europa van a financiar ambos lados de la guerra en algunos casos si va a ser cierto por una simple razón porque en algunos casos las van a tener presencia en ambos lados verdad como están en las principales casas y en los principales imperios pues sucede que una casa estaba del lado de un imperio la otra en el otro imperio y están en guerra pues les va a tocar que financiar una a otra y la y la puesto financiarlo pero digamos era lo que tenían que hacer en el contexto no les quedaba de otra pero no provocaban las guerras como algunos han llegado a afirmar como vamos a decir como vamos a ver después algunos decían que la caída de Napoleón fue el surgimiento de los Rothschild y había ahí una nota de alguien que había escrito en ese momento que decía el prodigioso Nathan Rothschild provocó la caída de una parte para asegurar el surgimiento de los Rothschild se convirtió en el gobernante de Europa luego de eso con una exageración dominando cada transacción financiera en el continente sabemos que será imposible por supuesto nadie lo logra verdad pero era parte de las leyendas que se crearon alrededor de él si la guerra llega a Europa decían el dinero de los Rothschild cargarían el primer caño así que parte de la leyenda de ellos es eso pero hay que entenderlo qué es lo que estaba sucediendo ellos se dedicaban a dar préstamos préstamos a los gobiernos los gobiernos en qué se gastaban el dinero en ese momento en las guerras bueno verdad no era que ellos lo hicieran de hecho si hay registros que ellos trataron de utilizar el apalancamiento que tenían con los gobiernos para evitar que entraran en guerras porque si una casa estaba de un lado y la otra casa del otro y una perdía y la otra ganaba pues el efecto no iba a ser digamos bueno para ellos ellos lo que querían de hecho era que no hubieran guerras en algunos casos lo lograron en la mayoría de casos no hay una carta de Rothschild que le escribe a un empleado que hubo empleado le escribe después y le dice estoy informado que lo hizo muy bien con la información temprana que tuvo sobre la victoria de Waterloo esto es parte de lo que se ha creado alrededor del mito y Nathan frecuentemente decía que Waterloo fue el mejor negocio que hizo él no ayudaba tampoco con las frases que decía pero como les explicaba incluso cuando se ve el récord de las ganancias que tuvo los Rothschild en ese momento no fueron extraordinarias fue simplemente por haber arriesgado a invertir en bonos cuando los restos pues no confiaban en ellos y aquí explico el tema Nathan la primera el primer registro que se tiene desde Inglaterra desde 1800 que le escribe a su hermano mayor Salomon que se fue a Manchester a ayudar en el negocio de los textiles algo muy importante es que Nathan invirtió en el negocio más próspero de Inglaterra y del mundo en ese momento ¿cómo surgió la revolución industrial? con los textiles de hecho Guatemala nosotros le proveíamos si ustedes se recuerdan materia prima para colorantes ¿verdad? a Inglaterra en ese momento y a Europa pero la revolución industrial se da principalmente por la venta de textiles la utilización de la máquina tiene su primer uso en la venta de textiles y fue el negocio más próspero así que los Rothschild estuvieron en el negocio más próspero y vamos a ver que su gran ventaja fue haber estado en los negocios de mayor dinamismo de Europa en ese momento los Rothschild aprovecharon eso se compró una propiedad en la calle más elegante de Manchester y algo una nota una nota curiosa Nathan le prestó dinero a Inglaterra que fue totalmente pagado hasta hace ocho años 2015 ¿si? interesante ¿no? creo que no le llegó la factura pues el pago a Nathan algo más allá algo interesante es que Nathan también era alguien digamos muy sensato para los negocios McGregor trató de engañar a Nathan con la ficción perdón de invertir en una colonia judía ni más ni menos que en Centroamérica andaba vendiendo esa historia por toda Europa y cientos de personas cayeron en la trampa ¿verdad? Nathan tuvo la sensatez de decir no ¿verdad? eso no es posible no cayó pero muchos sí cayeron entonces lo que nos da la visión es que aunque aún le ofrecieran ganancias extraordinarias él tenía la sensatez de decir no es por ahí bueno en ese digamos crecimiento que estaba teniendo los Rochal está esta frase que se volvió memorable en donde decía que el dinero es el dios de nuestros tiempos y los Rochal su profeta o sus profetas ¿sí? entonces eso lo escribió Kenrich Hayne después de haber visitado la oficina la oficina de James Rochal en París en 1841 esto se repetiría incontables veces a lo largo de 150 años incluso cuando lleguemos al periodo actual vamos a ver lo que se dice de la familia Rochal Balzac en su obra que por cierto Balzac era digamos fue ayudado por la familia Rochal crea también un personaje grotesco digamos en una de sus novelas en donde habla de un banquero que compra acciones a precios bajos que se refiere o a Nathan o en todo caso a James es decir ellos apoyaban la cultura escritores pero los escritores pues muchas veces no devolvían el favor y eran sumamente crueles con ellos esta caricatura que está aquí nos muestra un poco la visión que se tenía los Rochal en ese momento si ustedes se dan cuenta es una especie de monstruo que tiene manos y controla el mundo político y el mundo económico de Europa en ese momento tenían conexiones si de hecho saben cuál fue una de las razones por las que Nathan dice que su mejor negocio fue la batalla de Waterloo es que dado que tuvo digamos la sensatez de haber invertido digamos en los bonos y haber tenido esas ganancias y la leyenda que se creó a partir de eso todos los gobiernos europeos quisieron tener la firma de Nathan como su agente financiero entonces si logró posicionarse a partir de ahí de una digamos manera dominante si se quiere en el mercado financiero a partir de la batalla de Waterloo en parte por lo que hizo en parte por las leyendas que se crearon a partir de eso tenía presencia en las principales capitales europeas ya lo hemos dicho y lo más importante era la compleja y eficiente red de transmisión de información eso era su ventaja competitiva como decía se movilizaba la información de una forma muy rápida entre las capitales eso les permitía por ejemplo hacer digamos aprovechar precios diferenciales de precios porque ellos tenían la información antes que sus competidores y si tenían una oportunidad podían invertir antes que sus competidores entonces esa esa red de información incluso la ponían al servicio de sus clientes para decirles nosotros tenemos información información financiera inteligencia financiera lo que se hace hoy en día solo que hoy en día tenemos medios electrónicos verdad la tecnología en ese momento no en ese momento era digamos toda esta red que crearon por cierto que eso cambió con la llegada del telégrafo y uno de los errores de la familia fue que por increíble que parezca no utilizaron el telégrafo que era un invento que les estaba simplificando la vida mucho sino quisieron mantener su propia red lo cual comparado con el telégrafo ahí si ya se habían quedado muy atrás fue parte de los errores estratégicos que tuvo la familia Rochal en su momento y que implicó que fueran digamos descendiendo además parte de la ventaja que tenían de tener presencia en las principales capitales era que se podían ayudar entre las distintas casas y de hecho ocurrió algunas veces por ejemplo la casa de Nápoles tuvo problemas y fue rescatada por la de Frankfurt o la de Inglaterra rescataba la francesa en fin les permitía tener esa red de soporte Nathan Rochal falleció en 1836 a los 59 años más joven que su papá de hecho y su sucesor fue James por cierto que las condiciones por las que muere no voy a entrar en detalles ¿verdad? fue una enfermedad que hoy en día pudo haber sido muy fácil de resolver pero que lamentablemente con la tecnología de ese momento no pudo le hicieron una intervención que lamentablemente no salió bien y falleció ¿sí? entonces a partir de ahí James se dedicó a expandir la red ferroviaria por toda Europa él había empezado desde antes de hecho pero vean de nuevo ¿dónde invirtieron los Rochal? ¿el negocio más próspero? textiles ¿cuál era el siguiente? ferrocarriles ¿sí? porque toda Europa se necesitaba conectar y los ferrocarriles era la tecnología más moderna de comunicación en ese momento y ellos invirtieron en este negocio ¿qué pasó? lamentablemente ocurrió un descarrilamiento de las líneas ferroviarias de James en 1846 lo que provocó un ataque virulento a la familia murieron 17 personas 40 heridos fíjense que en 1942 había habido un accidente ferroviario que había dejado más muertos y más heridos todavía pero no era la red ferroviaria de los Rochal entonces no provocó los ataques que sí provocó este incidente artículos panfletos que circulaban culpaban a James del accidente por no darle mantenimiento a las vías supuestamente ¿verdad? todos sabemos que los accidentes suceden ¿verdad? aún en los medios más seguros pero se creó toda la idea de que la avaricia de James habría costado la vida de estas personas porque no les daba mantenimiento lo cual era falso ¿verdad? pero de nuevo son las teorías conspirativas sobre todo de quienes ocupan posiciones de poder político o económico que se van a ir creando este tipo de teorías con el tiempo en la década de 1840 el incremento de las ideas socialistas anticapitalistas y antisemitas hizo que la familia Rothschild sufriera de severos ataques públicos dos autores fueron especialmente virulentos en estos ataques George Derbeil no sé si así se pronuncia que tenía un digamos sobrenombre muy creo yo ad hoc satán ¿verdad? seudónimo y que escribió una serie de panfletos en contra de la familia Rothschild eran ataques sumamente groseros que se hacían en contra de la familia interesantemente la familia como les digo no respondía ¿verdad? solamente más adelante vamos a ver que hicieron algunos tipos de intentos de responder pero la verdad es que muy modestos que no tuvieron ningún efecto y el otro era Towsonel ambos fíjense es bien interesante porque todos los ataques que se van a iniciar a partir del siglo XX contra los judíos muchos creen que tienen sus orígenes en estos dos autores la propaganda nazi incluso que se hace en contra de los judíos se cree que pudieron haber tenido influencia de estos dos autores de hecho muchos de los panfletos que se hacían tenían como inspiración esto Friedrich Engels ¿verdad? el famoso Friedrich Engels también atacó a la familia Rothschild como no era digamos sorpresa por el pensamiento que tenía Engels en 1903 esto ya se los había adelantado Leopold de Rothschild nieto de Nathan contó la historia de Waterloo en un periódico y era básicamente lo que Alex había contado que había tenido digamos en base a un courier o este sistema que tenía de información en Amsterdam algunos decían que era Bruselas él decía que era Amsterdam le lleva la noticia a Nathan y lo que se cree es que él solo tuvo la noticia y se la llevó directamente al gobierno ¿verdad? todo lo que se dice alrededor de eso pues como les decía no hay evidencia de que él haya tenido ganancias extraordinarias en ese momento nada de caballos en la noche como se creía ¿verdad? un bote en Durkirke o Nathan en el mismo campo de batalla incluso se hablaba de palomas mensajeras es decir cada uno contaba historias más fantásticas que los otros en 1913 se publicó este libro en donde se repetía la historia de Nathan ¿verdad? que estuvo en Waterloo imagínense 100 años después seguían con la misma historia ¿verdad? la familia demandó sin éxito ¿verdad? no lo pudo hacer y solamente le encargaron a Lucien Wolf un artículo que explicaba que la historia había sido inventada por este autor virulento de 1846 en un intento por extorsionar a James que por cierto este autor George Derbeil hay unas cartas en las cuales se intercambian entre los hermanos y este autor en principio había mandado un mensaje a los Rochelle de que iba a publicar ese ataque en contra de ellos si no le pagaban pues los Rochelle no le pagaron y se publicó algo que se hace todavía hoy en día y en nuestro país se hace por cierto cuando James Rochelle falleció el 15 de noviembre de 1868 era uno de los hombres más ricos del mundo dejó un imperio masivo de líneas de tren una amplia colección de arte numerosos palacios y propiedades y una suma incontable de dinero algunos decían que su riqueza equivaldría al 25% del PIB de Francia no nos creen que era demasiado verdad de hecho vamos a ver que si algo hay en la familia Rochelle es una sobreestimación de su riqueza creo yo sobre todo en actualidad y lo vamos a ver por qué con su muerte terminaba una era para la familia y ahora les tocaba el turno a los nietos de Meyer Amschel este cambio es importante porque esta generación ya había crecido con comodidades los cinco hijos de Meyer habían visto el crecimiento de la empresa los nietos ya habían crecido con esas comodidades ellos no les había tocado quedar la batalla verdad entonces era una nueva generación y esta generación parecía que era menos ambiciosa que la generación anterior y de hecho de alguna forma la posición relativa de los Reuchard a partir del último cuarto del siglo del siglo 19 comienza a estancarse porque digamos primero hay innovaciones financieras que los Reuchard no son capaces de prever y de adaptarse a ellos y luego vamos a ver la otra razón que la voy a explicar más adelante la casa de Frankfurt estaba en problemas en ese momento porque Amschel falleció sin tener hijos de hecho vamos a ver que finales del siglo 19 principios del siglo 20 se van a comenzar a cerrar algunas de las casas de los Reuchard esto ya lo había dicho que la participación de la familia en el mercado de capitales comenzó a declinar aunque seguían siendo importantes pero lograron mantenerse porque invirtieron en dos sectores importantes uno en la expansión colonial de Inglaterra que en ese momento todavía existía ¿verdad? África y en otros continentes y dos fue donde más invirtieron en materias primas y se convirtieron en digamos en algunos casos por ejemplo en el caso del cobre se convirtieron en la principal empresa de cobre del mundo a partir de una compra que hicieron a una empresa española claro aquí hay otros mitos también por ejemplo dado que apoyaron la expansión en Sudáfrica la cuestión es si fueron o no cómplices de los abusos que se dieron en ese proceso de expansión colonial que tenía Inglaterra en ese momento como les decía se expandieron en el sector minero mercurio níquel bauxita petróleo y en 1880 la compra que ya les decía de la empresa de cobre y aquí hay una relación con este personaje Cecil Rhodes y su compañía porque la casa de Inglaterra le presta dinero pero este Rhodes es un personaje oscuro que desempeñó digamos un papel no muy halagador en Sudáfrica y además tenía sus ideas un poco complicados y la participación de los Rochal al darle o prestarle dinero también dañó lamentablemente su reputación de hecho Rhodes había escrito de joven un digamos un documento que se llamaban confesiones y ahí Rhodes decía que Inglaterra tenía que ser el civilizador del mundo ¿verdad? y que tenía que llegar a todo el planeta ¿verdad? porque en la medida en que llegaba a Inglaterra el mundo iba a ser civilizado y la paz se iba a imponer entonces algunos lo interpretaban digamos como declaraciones ofensivas ¿no? lo cierto es que Naty Rothschild se quedó a cargo de la herencia que deja Rhodes todavía los Rothschild digamos tuvieron participación en la compañía tiempo después que Rhodes había salido de la compañía en situaciones no muy buenas y lo interesante es que Rhodes al final su fortuna la deja con un propósito a pesar de ese comentario que había hecho que le había granjeado digamos o le había valido que lo acusaran digamos y que tuviera muy mala prensa lo cierto es que esa fortuna la deja para financiar becas en Oxford porque Rhodes indicaba que ningún estudiante debería ser calificado o descalificado con base en su raza o religión interesante el final de Rhodes ahora esta nueva generación comienza a ser una generación de gastos excesivos era la generación que estaba disfrutando la cosecha de las generaciones anteriores y entonces comienzan a construir una serie de castillos y de mansiones extraordinarias que muchas están todavía hasta el día de hoy al final vamos a ver un videito sobre el tema pero en esta década empieza algo importante y es los conflictos en la familia cuando se muere el patriarca el patriarca les dijo por sobre todas las cosas tienen que mantener la unidad como hermanos y los cinco hermanos mantuvieron la unidad impresionantemente aún en los momentos más complicados mantuvieron la unidad porque eso les había dicho el patriarca en esta nueva generación empiezan los conflictos y algo muy interesante es el hecho de que los Reuchal si se casaban entre primos y primos hermanos tenían una endogamia impresionante lo hacían a propósito con tal de no digamos abrir la familia digamos a otros actores cuidar la fortuna por supuesto en los parámetros de hoy en día lo vemos con horror ¿verdad? pero para ese entonces era muy usual sobre todo en los nobles europeos ¿verdad? muchos los criticaban pero si se compara con lo que sucedía con la nobleza europea pues no era muy distinto ¿sí? pero cuando la familia comienza a abrirse a otras familias y la endogamia comienza a terminarse pues interesantemente comienzan a haber más conflictos aquí tal vez vale la pena mencionar dos hechos uno es la guerra entre Francia y Prusia entre 1870 y 1871 ¿qué tocó aquí? pues bueno estar las dos familias financiando porque una estaba en Francia y la otra en Prusia financiando el conflicto una apoyando a Prusia otra apoyando a Francia y de ahí digamos nace esa leyenda de que a propósito ellos de alguna forma financiaban ambos bandos lo cierto es que si una empresa estaba ubicada en Prusia y en una empresa financiera pues tenía que apoyar al gobierno que estaba ahí y la otra tenía que en Francia tenía que apoyar entonces digamos que no hay bases de alguna forma para decir que a propósito creaban los conflictos como usualmente se dicen sino simplemente eran las circunstancias que tenían en ese momento luego está también la participación en el canal de Suez que está la leyenda que ellos lo crearon lo cierto es que no lo cierto es que fue financiado por el gobierno francés ni Rusia ni Austria ni Estados Unidos quisieron participar pero Egipto entra en crisis y en una crisis financiera y para poderlo saldar tienen que vender sus acciones ¿quién la compra? el gobierno inglés ¿quién lo financia? los Rochelle y esa es la historia de la participación en el canal de Suez pero no fueron ellos quienes crearon el proyecto ni mucho menos esta gráfica lo que nos indica aquí es las ganancias que tuvo la empresa en todo digamos el siglo XIX algunos periodos como es una reconstrucción que hace este autor Ferguson pues obviamente no van a ser periodos exactos ni continuos pero nos da una idea de la evolución que tuvo la empresa durante todo el siglo si se dan cuenta si bien tuvo ganancias en la segunda parte del siglo lo cierto es que esas ganancias se quedaban atrás respecto a su competencia y era una relación relativa en la cual se fueron estancando simplemente no fueron capaces de poder reinventarse la familia entra al siglo XX con una enorme fortuna un periódico de la época afirmaba que la familia había dado en préstamos 450 millones en la década de 1890 en tan solo 10 años lo cual parece entonces era una cifra exorbitante y que ellos le habían prestado más dinero a países en particular que el total de las fortunas combinadas de los titanes estadounidenses como JP Morgan y otros o sea esa era digamos la posición con la que entraban al siglo XX pero de la misma forma que tenían dinero de la misma forma lo gastaban renovando los palacios comprando masivamente colecciones de arte subsidiando la música y el teatro en toda Europa pagando bonos exorbitantes a los empleados estableciendo hospitales de caridad en Inglaterra Francia Alemania y otros países a finales del siglo XIX lo interesante es que los movimientos socialistas abandonaron el antisemitismo dado que la extrema derecha consideraba al socialismo y a los judíos como parte de un mismo movimiento entonces si bien el socialismo fueron los principales atacantes de los judíos en el siglo XIX a partir del siglo XX digamos la extrema derecha obviamente se convierte en los principales atacantes del judaísmo obviamente con el surgimiento de el nazismo y el fascismo aunque hay una discusión ahí si son o no no me voy a meter a esa discusión ¿verdad? que cada quien lo interprete a su manera en 1886 se publica este libro por Edward Drummond en donde básicamente son 1200 páginas en los cuales menciona cientos de veces a los judíos de una forma despectiva no voy a repetir las palabras que decía porque de verdad era una cosa espantosa ¿verdad? y decía que los Roychild habían escapado del gueto para acumular riqueza mientras muchos franceses se morían de hambre que vivían fuera de la ley como reyes y que como les decía hacía muchas ofensas más Nathan y los Roychild se les decía que eran los gobernantes no electos de Europa eso era lo que se decía de ellos que ellos básicamente gobernaban Europa aún cuando no habían sido electos a ver como el hilo conductor es las teorías de la conspiración yo les digo ¿creen ustedes que eso sea posible? ¿que una sola familia sea capaz de controlar todo un continente? y la respuesta es que no ¿verdad? o sea porque es mucho más complejo de hecho Europa estaba creciendo a un ritmo acelerado y había muchas familias y muchos actores que tomaban digamos decisiones y que obviamente estaban interviniendo en la política así que era una sobredimensión del poder que tenían los Reuters y que todavía se sigue diciendo pero esas teorías de conspiración siguen hoy en día hoy hay personajes que se dicen que son los gobernantes no electos de un país por ejemplo se dice eso ¿verdad? ¿y qué es lo que se está haciendo? atribuirle poderes extraordinarios que muy probablemente no tiene ¿sí? se le acusaba de monopolizar el mercado de bonos el transporte ferroviario y la minería de materias primas lo que habíamos visto se decía que los Reuters se convirtió grande y poderosa de las guerras el infortunio de los estados y de las personas había sido la fortuna de los Reuters básicamente es una visión de suma cero del comercio no muy distinto a lo que se tiene hoy en día digamos de creer que las personas que tienen dinero lo obtuvieron porque engañaron a las otras algo que vive todavía y persiste al día de hoy lamentablemente una visión equivocada ahora esto no solamente tuvo efectos retóricos también provocó que en ese contexto hubieran intentos de asaltos a la familia una carta bomba y un intento de asesinato de Leopold de Rothschild el hijo más joven de Lionel por un enfermo mental que le disparó en el vehículo que viajaba es decir esto se comenzó a materializar en ataques reales y físicos contra la familia que obviamente cuál va a ser el corolario de esto ya lo sabemos la segunda guerra mundial los ataques se incrementaron en los años previos al arribo del nazismo la respuesta a la familia de nuevo no fue comunicaciones públicas sino comenzaron a aumentar su filantropía Theodor Herz considerado el padre del sionismo moderno escribió una carta abierta a los Rothschild para que utilizaran su dinero para crear el Estado de Israel por cierto se creía que era la única familia capaz de tener el dinero suficiente para repatriar a todos los judíos europeos hacia Argentina verdad o hacia Palestina sin embargo los Rothschild de ese momento creían que no era posible y algo interesante los Rothschild siempre apoyaron las causas judías siempre y se identificaron y es algo de las conclusiones que podemos hablar de esta familia es que ellos contrario a otras familias judías europeas no se integraron digamos como cristianos no renunciaron a sus tradiciones y a su religión sino que al contrario las apoyaron y eso por supuesto tuvo un costo muy alto pero aún así ellos no creían que se tenía que hacer el Estado de Israel al menos no la generación de la que estamos hablando y ellos creían a principios del siglo XX que toda esta retórica contra los judíos no iba a terminar en algo violento la historia lamentablemente no les iba a dar la razón a pesar de su éxito en el mercado de los bonos soberanos y el monopolio en el mercado de materias primas el inicio del siglo XX marcó el decaimiento de la fortuna de los Reuchel en 1901 la rama de Frankfurt cerró en un largo proceso de liquidación y pues tenía que ver con que Wilhelm Carbone Reuchel no tuvo hijos varones y ninguna de las otras ramas quiso regresar a la ciudad eso es importante nadie y se cerró las operaciones Nápoles creo que se había cerrado o se cerraba muy pronto ¿cuál fue el error estratégico de los Reuchel? nunca se establecieron formalmente en Estados Unidos nunca tenían ciertas inversiones tuvieron a ciertas personas o agentes que les ayudaban a hacer ciertos negocios pero ninguno de ellos quiso irse a vivir a Estados Unidos y eso tuvo un efecto de largo plazo para la subsistencia de la familia y el poder que ostentaban en el siglo XIX en parte era porque habían competidores fuertes como JP Morgan y Rockefeller que tenían una posición dominante en Estados Unidos o sea los titanes de Estados Unidos ya estaban consolidados para finales del siglo XIX y los Reuchel en cada nueva generación tenían menos ambiciones fíjense que se decía que eran en su momento los cinco hermanos se les llamaban los reyes de la época pero parecía que esa ambición en las nuevas generaciones no estaba presente y algo muy importante en un hecho digamos que marcó es que en 1905 no se renovó la alianza entre la casa de Viena París y Londres y eso por supuesto tenía un impacto económico los Reuchel no estaban siendo capaces de adaptarse a la industria bancaria y al mercado de bonos y algo muy importante los bonos y las bolsas de valores en el siglo XX cuál fue el principal cambio que se popularizaron para la clase media el hecho de depender de familias poderosas para financiar el gobierno y financiar empresas cambian el siglo XX con el hecho de que las familias de clase media podían invertir en la bolsa de valores a grandes escalas entonces las empresas podían levantar capitales los gobiernos podían financiar guerras sin necesidad de acudir a bancos o a familias poderosas lo podían hacer con el propio pueblo con las clases medias de hecho se levantaron bonos para financiar la guerra en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial que se les animaba a las personas para que los compraran entonces el mercado financiero estaba cambiando y los Rochal no se estaban dando cuenta de eso lamentablemente el inicio de la primera guerra mundial marcó uno de los momentos más críticos para la familia porque por primera vez no habían sido los actores que estaban financiando a los actores en conflicto quiénes lo estaban haciendo ya lo explicaba el mercado de bonos y también otros bancos que habían entrado a jugar un papel global sobre todo los bancos de Estados Unidos lo interesante aquí es que la familia y esto me llamó muchísimo la atención es que la familia sí mandó miembros a la primera guerra mundial al frente siendo una de las familias todavía poderosas en ese momento nos dice algo de digamos la sociedad europea con su concepto de igualdad en donde incluso las familias más ricas mandaron a sus hijos a la guerra y algunos de ellos uno de los de los Rothschild perdió la vida ahí y otros quedaron seriamente heridos de nuevo la teoría de la conspiración decía que se beneficiaron de la primera guerra mundial pero no fue así de hecho como les decía fue la primera vez que no tuvieron un papel preponderante el mercado de los bonos soberanos se amplió y en esta oportunidad si alguna institución financiera jugó un papel fue J.P. Morgan como gente financiero de Francia y de Inglaterra bueno y también se creó la leyenda de que J.P. Morgan fue la que provocó que Estados Unidos entrara a la primera guerra mundial otra teoría de la conspiración luego se llega a la etapa en donde los nietos de Meyer murieron de vejez ¿verdad? ya estaba otra nueva generación digamos cambiando el mercado financiero se revolucionó aún más y en el periodo entreguerras los Rothschild simplemente se quedaron atrás principalmente porque el eje económico ya no estaba en Europa ¿dónde estaba? en Estados Unidos y ellos nunca pusieron negocios ahí y nunca invirtieron ahí de la forma en que la hicieron en Europa por cierto ¿saben una de las razones por las cuales no se iban a Europa a Estados Unidos supuestamente era porque era demasiado rural Estados Unidos y ciertamente en el siglo XIX digamos era rural yo me acuerdo haber leído que si había uno de los hijos que se fue hasta la tercera a Nueva York y se intercambiaba muchas cartas con la mamá entonces hay de esas cartas del material del material digamos que yo leí no digamos que en todo caso tal vez estuvo de forma temporal pero ellos dependían muchísimo de hecho hay un agente que les jugó mal estando en Estados Unidos que digamos hay una historia con Cuba y todo que no vamos a entrar pero digamos el hecho de que ellos nunca se preocuparon por ir ellos mismos como dicen un negocio si no lo cuida el dueño entonces nunca prosperó si tuvieron algunos negocios pero era marginal porque ninguno de ellos quiso establecer una casa en Estados Unidos como tal así que muy probablemente haya sido algo muy temporal y algo muy importante es que después de la guerra de la primera y la segunda guerra mundial fue Estados Unidos el dinero de Estados Unidos el que financió la reconstrucción y ya no el dinero de los Rothschild el mundo ya no se ya no giraba alrededor de los Rothschild ante la pérdida de terreno en Estados Unidos hicieron algo muy digamos arriesgado y es que se fueron a invertir en bonos en mercados emergentes Asia, Europa Latinoamérica que obviamente era un mal negocio en el sentido que era altamente arriesgoso y perdieron dinero porque como obviamente ya los principales bancos estadounidenses ya tenían un papel ya habían aterrizado en Europa y estaban teniendo un papel más importante y ellos se habían quedado atrás ellos vieron la oportunidad de irse a mercados emergentes y la inestabilidad económica política de estos países hicieron que perdieran dinero lo cual hizo que aún perdieran más posición y luego y luego tal vez uno de los hitos en la historia de los Rothschild es la crisis en Austria ellos uno de la de la rama de la familia había fundado un banco ahí que llegó a ser el más importante de Austria llegó a tener la mitad de los depósitos de ese momento en Austria y era como decimos hoy en día un banco demasiado grande para caer pero lamentablemente hacen un intento de fusión pierden 20 millones que para ese entonces era mucho dinero y lamentablemente tratan de salvarlo y fracasan en operación y comienza a crear un pánico financiero en toda Austria que terminó con una crisis financiera terrible porque recuérdense que al otro lado del Atlántico que estaba iniciándose la gran depresión entonces coincidió con la gran depresión y esto provocó por ejemplo que Alemania que estaba conectado digamos al sistema financiero de Austria también se contagia también cae en crisis y sucede algo que Alemania no sigue no puede seguir pagando la deuda que tenía la primera guerra mundial y eso por supuesto creó una crisis política también pero la crisis de Austria del Banco de Austria se expande y termina digamos hundiendo de alguna forma a la familia Rothschild en su prestigio y en lo que era en el siglo XIX llegamos a la segunda guerra mundial y que pasa en la segunda guerra mundial como se podrán imaginar dado que nunca se establecieron en Estados Unidos la familia sufrió muchísimo verdad porque las propiedades fueron confiscadas y sus colecciones de arte fueron saqueadas por los oficiales nazis los miembros de la familia tuvieron que irse al exilio sus industrias pasaron a formar parte del engranaje de la guerra y no solo fue en Alemania también en otros países entonces esto fue un golpe mortal para la familia Rothschild en el sentido de que la posición dominante del siglo anterior ya estaba pulverizada seguían siendo importantes sí verdad pero ya no la principal familia entiendo que muchos se fueron para Inglaterra y otra rama entiendo que se fue para Estados Unidos también digamos pero claro no como hacer negocios verdad sino simplemente como exiliados la consigna de ese momento era que los judíos controlaban el mundo los Rothschild controlan a los judíos y por tanto hay que hacer algo para terminar esta pesadilla entonces fueron blanco específico de ataques por parte de los nazis cuando termina la guerra los Rothschild ya están muy debilitados como decíamos obviamente perdieron gran parte de su preponderancia ya no manejaban el mundo de las finanzas obviamente sus inversiones en trenes ya era un mercado súper maduro ya no era un mercado exuberante como lo era en el siglo XIX y dejaron digamos muchas de las inversiones pues obviamente habían sido abandonadas durante este periodo o habían fracasado o simplemente no habían prosperado como en las décadas anteriores ¿qué son los Rothschild hoy en día? ahí ustedes pueden ver las oficinas centrales de los Rothschild hoy en día y están en Inglaterra ¿sí? ahí tienen sus oficinas y quiero mostrarles algo sucede que podemos entrar a su página entonces ahí está la página de los Rothschild y si se dan cuenta vean esto el símbolo ¿qué son? cinco flechas ¿desde dónde viene? de los cinco hermanos ¿sí? entonces se sigue manteniendo digamos el concepto digamos de los cinco hermanos y es bien interesante de hecho si ustedes van a la página pueden encontrar se pueden ir acá donde dice acerca de nosotros se pueden ir a la historia a los ocho ustedes pueden encontrar vean toda la historia ahí están algunas fotos que saqué ¿verdad? si ustedes se dan cuenta ahí están sus oficinas parte de las oficinas por cierto en Francia Francia les quitó parte de su banco en 1981 si no estaba 82 perdón 82 y lo reclamaron ¿verdad? y les permitieron después utilizar su nombre pero los expropiaron ¿sí? o sea ya en pleno siglo XX después de todo el gobierno socialista de Francia los expropió ¿sí? solo para terminar de acabar su historia ¿no? y ahí está todavía digamos son son una especie de banco de inversión por supuesto siguen siendo grandes ¿verdad? y interesantemente vamos a ver si aquí está el el link sí aquí está está el archivo de los Rochal entonces si alguien tiene interés digamos en ver un poco más en detalle la el árbol genealógico de la genealogía de ellos aquí está ah esperen ahí está aquí está entonces fíjense que pueden hacer un ejercicio interesante y aquí está todo ¿ve? aquí pueden aquí está obviamente el patriarca digamos ¿sí? aquí están los hermanos aquí están las hermanas por cierto que las hermanas recuérdense nunca lamentablemente no yo creo que ya ya cambió ya cambió sí no imagínense no y de hecho quiero presentarles un videíto al final que no sé si lo han visto ¿verdad? porque ahí están los Rochal de hoy en día ¿sí? entonces aquí pueden seguir ustedes todo el árbol genealógico de ellos ¿sí? por si a alguien le interesa y luego se pueden meter acá y leer su biografía y sucede que bueno estos ya son de los recientes ¿no? de hecho miren nació en 1995 ¿sí? es una jovencita bueno ni tan joven ¿verdad? sí y ahí si alguien tiene si todavía ¿verdad? y entonces ustedes pueden consultarlo y tienen la biografía de cada uno de ellos ¿sí? por si a alguien le interesa ahí está y si no estoy mal bueno fíjense que pueden ver como hoy en día incluso algunos de ellos se han dedicado a la ciencia y a otro tipo de ramas ¿verdad? porque obviamente ya es una familia grande y no todas están digamos en el tema de negocios ¿verdad? sino que es una familia bastante grande entonces ahí está para que ustedes lo puedan ver ¿quién está ahí? Donald Trump ¿sí? alguien lo conoce bueno fíjense que Donald Trump está ahí supuestamente con una Rothschild ¿sí? y ella se vendía como que era parte de la familia Rothschild entró al círculo muy íntimo de Donald Trump y resulta que era mentira era es una persona ucraniana ¿verdad? una mujer ucraniana ¿pero qué nos dice eso? que los Rothschild si bien ya no son la familia más poderosa del mundo como lo fueron en el siglo XIX pues todavía el nombre todavía sigue teniendo obviamente su peso ¿verdad? sigue teniendo su peso entonces es un dato curioso ¿verdad? conclusiones miren lo interesante de los Rothschild parte de sus aportes es que ayudaron a la creación el impulso de un mercado internacional de bonos como no había habido antes de ellos ¿sí? los bonos del gobierno de Inglaterra se podían emitir en simultáneo en varios países denominados en libras esterlinas algo que sucedió hasta que ellos entraron al mercado se pagaban los intereses de hecho en cada uno de los países con esos bonos algo que no sucedía antes de ellos y su punto diferenciador respecto de la competencia fueron sus operaciones multinacionales convertirse en una gran multinacional ¿sí? fueron prestamistas de última instancia del prestamista de última instancia que ya lo vimos ¿verdad? en 1825 ahora algo muy importante es que los Rothschilds son el producto de la revolución industrial y fueron capaces de aprovechar el momento el momento era el crecimiento de Europa extraordinario como nunca en la historia de la humanidad en ese momento y fueron la primer familia de alguna forma que aprovecha un boom económico luego lo iban a aprovechar en Estados Unidos luego por ejemplo lo iban a aprovechar muchas familias en China por ejemplo hoy en día ¿verdad? o incluso ciertos boom económicos que han habido en América Latina se iba a repetir el fenómeno pero ellos son digamos producto de la revolución industrial aprovecharon los mercados en expansión el financiero el ferroviario textiles materias primas en los mercados más rentables de ese momento ellos se enteraron ¿en cuanto a la educación digamos porque a mí me da la primicia de cualquier cosa que está pasando en el mercado no sé qué hacer con el impuesto tiene que tener una educación obviamente o eran los sucesos obviamente en eso no totalmente y de hecho si ustedes se recuerdan yo no sé si usted había venido cuando hice el paréntesis de por qué ellos logran digamos meterse a este mercado y era porque los cristianos no podían prestar dinero con tasas de interés o estar en el mercado cambiario porque era considerado pecado por la iglesia católica entonces ellos lo hacían pero además precisamente por lo que usted dice porque ellos le ponían tanto énfasis en la educación que para ese entonces el promedio digamos de ciudadanos judíos tenía un nivel de educación superior al promedio del resto de la población y por eso ellos podían estar en el mercado recuérdense que también en ese entonces si bien ya había educación formal también había mucha educación que se daba por la misma familia ¿verdad? y recuérdense que también su propósito original ¿cuál era? leer la Torah ¿verdad? algo que se iba a repetir por ejemplo un tema que se iba a repetir en los países protestantes del norte de Europa porque recuérdense que para los protestantes ¿cuál era lo importante? que la gente pudiese leer la Biblia directamente entonces ¿por qué en el norte de Europa la importancia de la educación pública? no porque lo consideraran digamos que así se iba a crear capital humano no había una función religiosa y la función religiosa terminó siendo que tuvieran niveles de educación muy altos eso lo habían hecho primero los judíos ¿verdad? y como decía este fue un fenómeno que se hizo bueno por ejemplo hoy en día las personas más ricas del mundo todavía siguen estando en Estados Unidos pero muchas entraron al listado ¿de dónde? de China ¿verdad? que han entrado a ese listado de las personas más ricas y las familias más ricas del mundo en China de nuevo en ese boom económico pero también son producto del cambio político de la época los rochal tuvieron la suerte si ustedes lo quieren ver así de que los judíos estaban teniendo más libertades en ese momento la misma revolución francesa significó más libertad para los judíos y el mismo Napoleón interesantemente les dio mucho más libertad a los judíos que lo que podían tener en otros lugares entonces también fueron parte digamos de un movimiento que abogaba por mayores libertades individuales en general pero en particular por un digamos pueblo que había sido marginado durante mucho tiempo en Europa ¿verdad? que esa es la realidad lo interesante también es que los rochal ya lo decían no renunciaron a su identidad no se integraron a los a las familias europeas con una identidad distinta a la que tenían y de hecho obviamente crearon toda una red de conexiones con las principales familias europeas de hecho hacían fiestas ¿verdad? las cuales invitaban a toda la nobleza y eran fiestas que todo mundo hablaba de ellas porque eran digamos muy ostentosas ¿verdad? pero seguían siendo judíos y hay un tema digamos cuando una de las nietas de Mayer se casa con un no judío se casa con un cristiano la expulsan de la familia incluso la misma madre entonces digamos que si era un tema de identidad para ellos muy fuerte como decía apoyaron la causa judía aunque no creían en el sueño que un estado judío fuera posible ahora los Rothschild tuvieron el mismo destino que otras grandes familias europeas no fueron capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y seguir incrementando su riqueza su mayor error estratégico no haber incursionado en el mercado de Estados Unidos el mercado más dinámico y la potencia mundial desde el inicio del siglo XX y fíjense algo interesante los Rothschild siguieron de alguna forma la lógica del capitalismo a ver en el capitalismo quienes son los que se hacen más ricos en una sociedad capitalista que la que se desarrolló en Europa los que sirven mejor a la sociedad las grandes fortunas se construyen a partir de emprendimientos que tienen éxito que las personas digamos están dispuestas a darles su dinero a cambio del servicio que prestan pero como se dice en el capitalismo no es estático y una empresa y una familia que no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos en el capitalismo se va a quedar atrás y esa es la realidad y fíjense por ejemplo Europa desde hace 60 años Europa es un país yo lo digo tal vez es muy fuerte pero lo digo es un continente en decadencia el PIB digamos el porcentaje de PIB mundial que tenía Europa en los años 60 era extraordinariamente más alto de lo que tienen hoy en día la única economía que ha podido mantener su mismo potencial de mercado o sea su mismo porcentaje de mercado en la economía global es Estados Unidos y por una simple razón fíjense en Europa las grandes empresas de los últimos 60 años siguen siendo las mismas empresas de hoy en día en su mayoría que les dice eso que es un mercado muy poco dinámico vámonos a Estados Unidos las grandes fortunas de hace 60 años no son las grandes fortunas de hoy en día no son ni por casualidad entonces eso lo que nos dice es que en el capitalismo nos tiene una lección y la lección es que en el capitalismo contrario a lo que sus detractores dicen porque los detractores del capitalismo dicen es que no es un sistema de mérito porque aquellos que nacen en situación de privilegio van a seguir en situación de privilegio y lo cierto es que la historia nos dice que no que si las familias no son capaces y las empresas de adaptarse al mercado van a perder su posición Elon Musk quien lo conocía hace 20 años y hoy en día es el hombre más rico del mundo si ahí se anda peleando en primer lugar siempre Mark Zuckerberg hace 20 años quien era el hombre más rico del mundo ya se les olvidó miren que triste le rompieron el corazón al pobre Bill Gates ya se olvidaron de Bill Gates se dan cuenta esa es la magia del capitalismo y qué bueno que sea así porque nos está hablando que es un sistema de mérito cierto y en Estados Unidos si ustedes ven el top 20 de los hombres más ricos del mundo hace 60 años ni por casualidad van a ser de hoy en día y eso les dice que es una economía dinámica es una economía que crece y qué bueno porque sigue digamos dándonos un ejemplo a nivel mundial la retórica otra otra cuestión importante la retórica importa y las teorías de conspiración tarde o temprano pueden ser catastróficas en qué terminó las teorías de la conspiración contra los judíos en un holocausto los rochal finalmente sufrieron junto con los judíos los horrores de la segunda guerra mundial y los rochal fueron una constante en toda esa teoría de la conspiración una constante ahora yo no sé si que yo sepa no que yo sepa no eso estamos hablando finales del siglo 19 creo que fue como en 1898 o 1905 más tardar fue en ese periodo entonces yo no sé si ustedes han visto por ejemplo un videito que yo lo vi me dicen por ahí si yo lo vi ustedes también es un video en donde habían unos incendios en Estados Unidos no sé si lo vieron no lo vieron ok eran unos incendios que se estaban dando y sucedía que había una teoría de conspiración cuál era que habían unos lásers judíos que estaban siendo lanzados desde el espacio para provocar esos incendios eso estuvo en twitter dando vueltas yo lo busqué pero creo que lo borraron porque se los quería presentar yo si lo vi cuando estaba verdad me parecía una locura y además decían miren en el video vean cómo cómo surge verdad entonces decían el incendio está surgiendo de la nada y eso es nos dice que es un láser tirado desde el espacio controlado por los judíos las teorías de conspiración siguen siendo hoy en día digamos vigentes y saben una cosa se recuerdan los panfletos que se tenían en 1840 1890 esos panfletos se vendían como pan caliente había un mercado para las teorías de conspiración y hoy en día es exactamente lo mismo hay un mercado para las teorías de la conspiración en la época de la hiperconectividad debemos ser responsables y no difundir información que no sea verificada George Soros tal vez sea el judío más odiado hoy en día y se le atribuyen unos poderes que yo creo que cuando él lee se debe divertir mucho porque digamos se le atribuyen unos poderes que a veces llegan hasta aquí en un país que difícilmente mucha gente ubica en el mundo pero que a veces creemos que somos el centro del mundo y que aquí se hace una batalla bueno hay que tener muchísimo cuidado con esas teorías de la conspiración y hay una teoría de la conspiración que dice que no sé cómo como un láser judío se inventaron y hubo fraude reflexionemos porque pueden ser muy dañinas vámonos a la evidencia leamos seamos rigurosos para no caer en ese tipo de engaños les quería presentar este videito pero dura 10 minutos creo que dura mucho ahí se los voy a dejar en la presentación para que ustedes lo puedan ver en todo caso muchas gracias